Si me tocara mañana irme, y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste, y yo no se ni porque te fuiste Solo regresa baby, no tardes mas Si me tocara mañana irme, y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste, y yo no se ni porque te fuiste Solo regresa baby, no tardes mas Porque tu, no piensas en mi En las noches, en los días En las veces que decías que nunca te ibas a ir No, puedo de pensar en mi En las noches si locuras Hoy prometo si me curas que nunca te ibas a ir No, puedo de pensar en mi Airocumbia de Caiole y Marosales Si me tocara mañana irme, y no me puedo despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por las noches me acuesto triste, y yo no se ni porque te fuiste Solo regresa baby, no tardes mas Porque tu, no piensas en mi En las noches, en las noches, en los días En las veces que decías que nunca te ibas a ir No, puedo de pensar en mi En las noches si locuras Hoy prometo si me curas Hoy prometo si me curas que nunca te ibas a ir No, puedo de pensar en mi En las noches si locuras Hoy prometo si me curas que nunca te ibas a ir Música 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 Si te gusto este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo